Bien, estamos cerca al río Bien, estamos cerca al río Ica, precisamente viendo que algunos trabajadores de la municipalidad de Los Aquijes los ha enviado a trabajar sin ninguna indumentaria, no hay la mascarilla, no hay la protección de vida, prácticamente aquí es como atentar contra la salud de las personas que lo exponen al peligro. Y estamos cerca ya a Ica, sin embargo el alcalde debería de hacer el trabajo de hacer limpieza pública en su jurisdicción que es cerca y lo están enviando hasta este sector. Parece ser que hay algún hostigamiento contra estos trabajadores. Vamos a ver si conversamos. Señora, ¿cómo está? ¿Qué cosa es lo que tiene que decir el día de hoy? A ver, vamos a ver. Señora, ¿qué ha pasado? ¿A usted la han enviado hasta acá sin guantes, sin mascarillas, sin las indumentarias? Nosotros no tenemos mascarillas, no tenemos guantes, no se han dado antes. Si no se agarraron, no se agarraron. Ya. Nosotros no tenemos mascarillas. Nosotros nos han mandado acá a trabajar y nos dicen que apestan, ¿no? Apesta a esta hora, un olor nauseabundo. Sí, pero se debe hacerla con una máquina. Claro. Pero, ¿y por qué es que los han enviado para acá? Porque está bastante lejos del cercado del distrito de los Equigens. Bueno, siempre nos mandan, no es primera vez. Nueva noche no salen nada a barrer acá. Varias veces nos han mandado a barrer acá y nosotros cumplimos donde nos manden, iremos a trabajar. Pero tampoco que no abusen porque ahorita con este calor sale bien fuerte el olor. Claro, eso afecta la salud. No se puede respirar, maestro. No se puede respirar. No sé cuál será su idea de eso. ¿Ustedes no han hablado con el alcalde, con el gerente municipal? No hemos hablado. No hemos hablado. Ahora... ¿Quién le ha enviado acá? Bueno, el jefe que nos tiene ahorita. ¿El alcalde o jefe de personal? Jefe de personal porque es por orden del alcalde. ¿Por orden del alcalde? ¿Quién es el jefe de personal? Ahorita nos está viendo el señor Carlos. ¿Carlos? Carlos Barrio. Carlos Barrio. ¿Él es el que lo ha enviado para acá? Él nos mandó a traer a todos acá. Tenemos que botan basura. Uno, y luego, este... La pista, porque está en mal estado, en la cual nosotros tenemos la dificultad de la movilidad. No tenemos movilidad. Ajá. Demora mucho para poder... Tenemos incluso que irnos hasta el puente de los maestros, a veces a embarcarnos. Motivo por el cual, este... Claro, obviamente la basura, pues, se manda un olor de... Nauseabundo. Así es. Claro, y eso afecta la salud de las personas que viven acá en la zona. Este sector, ¿cómo se llama? Villa de Valverde. Villa de Valverde. Eso ya hace un buen tiempo, ¿no? Sí. El problema aquí está... Tengo entendido, ya tiene 30 años. 30 años. Y sin embargo, no hay progreso, no hay nada en lo que es Villa de Valverde. ¿A dónde corresponde Villa de Valverde? Al distrito de los Aquijes. Y no hay ningún tipo de adelanto por parte de sus autoridades. ¿Qué le tiene que decir? Bueno, que ellos cuando están en campaña vienen a Villa de Valverde y prometen muchas cosas, pero lamentablemente una vez que ya asumen el poder, pues, se olvidan de lo que es Villa de Valverde. ¿Usted cree que el alcalde actual electo se ha olvidado de Villa de Valverde por completo? Así es, porque hasta ahora, como le digo, no tenemos ningún avance. Bien. Perfectamente. ¿Algo más que quiera agregar, señor? Bueno, simplemente llamar, no solamente creo, a las autoridades de Villa de... De los Aquijes, perdón, sino también a los de Ica, ¿no? Porque Ica como provincia y región también tienen que ver sobre todo lo que es la pista, ¿no? Y vemos que también en el margen del río solamente se están basando a reforzar la parte que da, este... Digamos, al lado de derechos que estamos difundiendo del centro. Mientras que la parte que va al Villa de Valverde, pues, no hace ningún tipo de adelanto. Debería de hacer un trabajo de manera mancomunada, tanto el alcalde provincial como el alcalde distrital. Perfectamente. Gracias, muy amable. Señora, ¿qué tiene que decir frente a esta actitud que el alcalde toma contra ustedes? El alcalde debe de ser un poquito más consciente, porque aquí estamos trabajando, ya es contaminación. Nosotros ya prácticamente estamos contaminadas. Ahí encontramos perros muertos, cosas que no se vienen a nuestra salud. Ahora yo le digo, le pido al señor alcalde que sea un poquito más consciente de que trabajar hasta las 12, porque nosotros trabajamos hasta las 2 de la tarde y el sol es demasiado. Ahí nuestra compañera ya está enferma, estamos enferma ya con infección urinaria, estamos y nosotros prácticamente no tenemos ningún beneficio, no tenemos seguro. Son el mínimo que estamos nosotros, este, con el sueldo 750. Con el 750 nosotros nos enfermamos, con el mismo, con el mismo sueldo de nosotros estamos curando, porque no tenemos ningún beneficio. Seguro, ahora, nos vamos a la posta, nos pide un certificado médico. Usted cuesta un certificado médico, cuesta 20 soles. ¿Cuál es el beneficio para nosotros? No tenemos ningún beneficio. A usted mismo, ahorita usted le quema el sol. Imagínese nosotros hasta las 12 del día. Mira, ahorita. ¿Cuántos trabajadores son ustedes? Nosotros somos 13 trabajadores. 13 trabajadores. Aquí están los 13. No, somos diferentes, diferentes. Hay lugares diferentes, están trabajando. ¿Son nuevos trabajadores que ingresaron con esta gestión o con la gestión pasada? No, 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 es la gestión de antiguos de Alcalde, con caña. Con caña. Y por eso que de repente estaría agarrando represalia con usted y mandarlo a estos lugares. Sí, de repente, porque estamos también, escuchamos rumores, señor periodista, de que dice que vamos a ser despedidas también. Pero nosotros tenemos una resolución indeterminada. Y eso también nosotros vamos a ver también porque no es por el hecho que nos saquen y nos boten. No, no es dable. Nosotros somos madres solteras y nosotros llevamos el sustento para nuestros hijos. Nosotros nos sacamos, como dice, el ancho para trabajar, para llevar el sustento para nuestros hijos. Y que él a la noche, a la mañana nos venga y nos diga, hasta aquí nomás van a trabajar. No es tampoco el hecho, señor periodista. ¿Y el supervisor de ustedes viene a supervisarlo para que tenga sus indumentarias, sus guantes, su mascarilla, todo? No. ¿Viene? Porque es una obligación que el supervisor debe de mantenerlo con todas las indumentarias. Sí, no se ha dado, pero ya se han terminado, ya están los guantes con hueco. Ellos dijeron que nos iba a dar este año, pero veo que hasta ahorita no tenemos... ¿Cada qué tiempo le dan materiales? Eso fue el año pasado, ¿no? El año pasado, pues, sí. Bien, y en esta nueva gestión también han contratado personal para la limpieza pública? Sí. ¿Y dónde están esas personas? Ellos están con seguro, ¿ah? Ellos tienen seguro, tienen todos sus beneficios, ¿ah? Ellos están con un seguro por el CAST, creo, dice. O sea, ¿hay una discriminación por parte de ustedes, o sea, de la calle, para con ustedes? Para mí, sí. Para mí, sí. A ellos le dieron, para diciembre, le dieron una gratificación y a nosotros, cero. Miramos, ni ninguna gratificación. Y ya con el señor alcalde tenemos un año. Ya tenemos un año con él trabajando. ¿Cuántos años viene ya trabajando usted en la gestión? Ya yo tengo... ¿En total, en total? Cuatro, cuatro, cinco. ¿Cinco años ya? Sí, más o menos. ¿Cinco años y no reciben ningún tipo de beneficio? Nada, ningún tipo de beneficio tenemos. Nosotros, como yo le digo, señor Presidente, el señor alcalde debe ponerse un poquito más la mano al pecho con el señor Verabellis. Es el señor Verabellis, es un señor que no se puede hablar. Cuando nosotros vamos a entrar a hablar con él, nos contesta en una forma todas las despotas. ¿Qué le dice? Bueno, mire, señor Peredista, yo le voy a decir las cosas como son. Nosotros, para diciembre, nosotros fuimos a hablar con el señor Lucho Pisconte. Para que el local nos atendió, nos dijo que nos iba a dar una gratificación para toda su gente personal. Y nos dijo que para este año nos iba a poner en seguro, nos iba a dar todos sus trabajadores, iban a tener todos sus derechos. Pero vemos, ya estamos la mitad de mes y no vemos nada, no nos han llamado, nada. Cuando el señor alcalde nos dice que nos va a dar una gratificación, nos dijo, hable con el gerente. Y íbamos a hablar con el gerente. Lamentablemente nos contestó en una forma todas despotas. Y dijo, no hay plata. ¿De a dónde se fue a sacar plata si no hay plata para darles a ustedes? Así le dijo Verabellis. Verdad, verdad que nos sentimos mal, porque nosotros estábamos con esa alegría de que en Gochera le compramos. Con esa ilusión de tener una gratificación para comprar algo para la familia. Un regalito para comprar a nuestros hijos, porque nosotros hablamos con el señor alcalde. Pero cuando vamos a hablar con el señor Verabellis nos contestó en esa forma que nos quedamos tristes, verdad. Verdad, nos quedamos tristes porque nosotros nos salimos cuando hablamos con el alcalde contentos. Pero al llegar a hablar con el señor Verabellis, salimos tristes porque de una forma toda despotas nos contestó, si no hay plata. Y después nos enteramos que la gente que habían contratado tenían su beneficio. 300 soles le dieron de su gratificación más su sueldo. Es dable y nosotros que somos antiguos ni siquiera nos dio nada. Pero sí nos dio un presente, nos dio un pavo y su chocolate y su resto. Y también le agradecemos, al menos saco rojo a nosotros con un pavo para comer en la noche buena. Pero no es así que parece, como dice usted señor Verabellis, que nos discriminan a nosotros. Pero si él dice que llega el momento de que ya hay una relación que nos va a agotar a nosotros, nosotros no nos vamos a quedar ahí. Nosotros vamos a seguir adelante. Porque nosotros somos madres, madres solteras, somos madres y padres para nuestros hijos, para llevar el sustento para ellos. Gracias señor Verabellis. Bien, vamos a seguir conversando. Señora, ¿usted qué tiene que decir al respecto? No, pues que el alcalde sea consciente con nosotros, ¿no? Y que siquiera vea y lo que nosotros pedimos es que nos ponga en planilla. El seguro, tener un seguro, porque mira, esta basura, esta contaminación, todo nos puede afectar a la salud, ¿no? Y no es dable, pues. ¿Cuántos años viene trabajando ya usted? Yo tengo ya cinco años aquí trabajando. Cinco años y no tiene tampoco ningún tipo de beneficio. Nada, nada, nada. Solo por ser de la gestión pasada, hay este tipo de discriminación, los manda a estos lugares, bastante contaminados en este caso. Debe de ser, ¿por qué? ¿Y los demás trabajadores a dónde los envían? De ellos, de los que ingresaron con la gestión. Ahí los tienen ahí paseando, uno anda en moto, la otra anda de reciclando y sentados paseándose en la plazuela. Mientras que nosotros aquí quemamos en todo el sol. O sea, los están aburriendo en pocas palabras para que se vayan a su casa, me imagino, ¿no? Ahorita hay unos comentarios que hemos escuchado, dice de que nos van a este, orden de Lucho Pisconte. Dicen que nos van a este, votar y van a buscar la manera como este... Sin razones para votar. Sin razones para no pagarnos ni un sol. ¿Cuántos estarían yéndose a la calle por la orden de Lucho Pisconte? Somos nosotros doce. Doce. Doce estarían yéndose a la calle. Y a nosotros nomás, porque a los demás, su gente de él, nada. Nosotros nomás nos tiene por aquí, por allá. O sea, ayer hemos estado por allá por la maestranza, todo esto quemando basura, con todo el sol. Lo que queremos que nos pongan en planilla, pues. Eso es lo que pedimos. Perfectamente. Bien, señora. ¿Qué tiene que decir? Eso es todo lo que tiene que decir. ¿Es todo? Esta es una resolución de contrato de trabajo a plazo indeterminado. Y cuando ingresa el nuevo alcalde, no les hacen ningún tipo de contrato, nada, en absoluto. No. No. Nos pidió nomás los contratos. Lo revisó y lo dejó ahí. La otra hoja, a ver. La otra hoja, a ver.